Con un homenaje a actrices y actores destacados dentro de la cinematografía nacional, comenzó la vigésima versión del Festival de Cine de Valdivia. En la noche inaugural se homenajearon recordadas interpretaciones como la de Alfredo Castro en Post Mortem, Marcial Tagle y José Sosa en Ecos del Desierto, Manuela Martelli en Il Futuro y Pablo Kroc en El Circuito de Román. Los anfitrionos de la ceremonia fueron Patricia Rivadeneira y Gloria Menchmayer y en la oportunidad el director del certamen Bruno Betati celebró los avances que ha experimentado el cine chileno.